Muy buenos días gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de DragWolf sobre After Effects. Hoy les mostraré cómo crear desenfoque en movimiento en After Effects en tus grabaciones previamente grabadas. El método más sencillo y natural es hacerlo previamente desde nuestra cámara, configurándola correctamente antes de grabar. Si quieres obtener desenfoque en movimiento cinematográfico va a ser con colocar el framerate a 24 cuadros por segundo y cambiar la velocidad de obturación en tu cámara al doble de la tasa de cuadros. En realidad es bastante simple. Supongamos que colocas a 24 cuadros tu cámara, entonces debes tratar de obtener el número más cercano a un 48 de segundo en la velocidad de obturación. Solo con eso ya tendrás un desenfoque en movimiento natural. Pero si por error ya grabamos nuestro plano o simplemente querés agregarle más motion blur a tu plano, existe una forma en After Effects bastante sencilla de hacerlo. Si quieres saber cómo hacerlo simplemente dale like a este video y sígueme en este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es abrir After Effects. Aquí ya tengo un forage escogido especialmente para demostrarles cómo funciona el desenfoque en movimiento. Lo que vamos a hacer es crear una composición basándonos en este forage, simplemente arrastrándolo acá y voy a llevarlos a la parte en la que se va a ver más notable el motion blur, que es justo aquí. Voy a hacer más pequeña la composición para centrarnos solamente en esta parte del cuadro. Y aquí tenemos nuestro forage. Como notarán, el forage ya tiene algo de motion blur, en realidad este forage se grabó a 30 cuadros por segundo. Pero si queremos agregarle más motion blur lo primero que deberíamos hacer es colocar la velocidad de cuadros indicada. Esto lo podemos hacer desde nuestra composición, simplemente clic derecho en la composición, composition settings, y lo colocamos a la velocidad de cuadros que queremos. En mi caso van a ser 24 cuadros por segundo. Lo vamos a hacer en OK. Y como notarán ahorita, no ha cambiado nada. Lo que tenemos que agregarle es el efecto de motion blur, que lo tenemos en Effects & Presets. Si no tienen esta ventana se van a Windows y justamente aquí está la ventana de Effects & Presets. Lo que vamos a hacer es buscar en el buscador CC Force Motion Blur, seleccionamos el efecto y lo arrastramos a nuestro forage. Aquí se nos va a abrir la ventana de Effects Control. Si no se les abre, igual en Windows la busquen acá. Y como notarán aquí nos da valores bastante básicos y bastante simples de entender. Al colocar el efecto en nuestro forage, nos crea un efecto bastante extraño. Este es un efecto conocido como ghosting o efecto fantasma, que lo que causa es que nuestra imagen se vea duplicada. Lo que hizo este false motion blur es duplicar nuestro forage y bajarle la opacidad, que como notarán no se ve para nada natural. Esto funciona mucho con los timelapse, que no necesitas tanto que se vea demasiado fluido entre corte y corte, pero cuando es un forage puro, necesitas que el motion blur se vea correcto. Así que para hacer eso, primero tenemos que darle un Frame Blending mucho mejor. Y como haremos esto, activando la opción primero de Frame Blending, que está justamente en la esquina inferior izquierda en la pestaña Modos. Le damos un clic y notarán que mejoró un poco, pero en realidad lo que está haciendo este Frame Blending es agarrar frames al inicio y al final y hacer un duplicado de ellos en nuestro frame y bajarle la opacidad al mismo. Más o menos lo mismo que estaba haciendo el CC for Motion Blur al inicio. Así que le vamos a dar un segundo clic al Frame Blending, que lo que hace es fusionar estos pixeles para llegar a tener un acabado suave. Y como lo tenemos aquí, ya estamos teniendo un Motion Blur bastante natural. Pero notarán que es algo agresivo. Para entender cuánto Motion Blur o qué tan agresivo tiene que ser Motion Blur, tenemos que irnos a las pestañas de control del CC for Motion Blur. La primera opción de Motion Blur Samples son la cantidad de muestras que va a hacer la computadora para calcular el Motion Blur. Más muestras significa más calidad de Motion Blur, sin embargo va a tardar más en hacerse el render. El segundo valor es el Shuttle Angle. El Shuttle Angle es la relación que existe en las cámaras que se refiere a la relación de la velocidad de obturación con la velocidad de cuadros, que es la que determina cuánto Motion Blur le agregamos a un video. Y nuestro efecto va a ser la cantidad de Motion Blur que queremos agregarle. Normal son los 180 grados, pero como mi foro ya tenía Full Motion Blur nativo, como notarán, está siendo demasiado agresivo. Lo normal es usar ángulos de 45, 180 y 360 grados. Si lo pongo 360 grados va a ser todavía más agresivo, como notarán. Así que lo voy a dejar en 45 grados para que quede más natural. Aquí simplemente le agrego este Motion Blur, muchísimo mejor. Pero aún así podemos ver que no está del todo correcto todavía. Aún vemos un poco de efecto de Ghost. Y esto simplemente lo podemos agregar, agregándole más samples. Ahora tenemos 8. Lo ideal es ir sumando el doble de lo que llevamos y que le voy a agregarle 16. Y como verán, ahora ya no tenemos este efecto de Ghost. La imagen y el Motion Blur está mucho más limpio. Y a mi criterio ya se ve bastante bien. Podríamos aumentar los samples, pero Render tardaría mucho más. Así que eso sería todo. Así es como funciona el efecto CC for Motion Blur. La última pestaña de Native Motion Blur, si les queda la duda, es cuando estamos utilizando Shapes. Y activamos la opción del Motion Blur nativo de los Shapes que tiene After Effects. Y nos permite utilizar el Motion Blur nativo de After Effects con el CC for Motion Blur y controlarlo de mejor manera. Pero como en este caso es un Forage plano, no cambiaría nada si lo activamos o lo desactivamos. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, dejen su like, suscríbanse para estar al tanto de mis nuevos videos. Y espero que nos veamos pronto en un nuevo tutorial. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!